Javier Milei fue el gran ganador de las elecciones primarias del domingo en Argentina. El economista libertario que predica un agresivo discurso contra lo que llama la casta política se convirtió en el candidato más votado con un 30% de los sufragios, muy por encima de lo que le pronosticaban los sondeos. El candidato de la libertad avanza vaticinó que está en condiciones de acceder a la presidencia en la primera vuelta del 22 de octubre. Le temen al modelo de la libertad porque es el modelo que termina con el robo de los políticos, que termina con el robo de la casta política, termina con el robo de los políticos ladrones, con el robo de los empresarios prevendarios, con el robo de los sindicalistas que entregan a los trabajadores. En unos comicios que partieron al electorado en tres partes, en segundo lugar quedó la coalición Juntos por el Cambio, que obtuvo poco más del 28% entre sus dos aspirantes a la presidencia. Finalmente su candidata será la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que con su discurso de mano dura se impuso al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, será el candidato de la Alianza Oficialista Unión por la Patria, que cosechó un 27% de los sufragios entre él y su contendiente Juan Grabois. En el comando de campaña del peronismo reinaban las caras largas y el silencio. Y vamos a estar peleando hasta el último minuto porque estamos seguros que en la Argentina que viene el trabajo, la producción, la defensa de nuestros derechos y la educación pública tienen que ser valores incólumes, valores que no se modifiquen, gobierne quien gobierne. En este país marcado por la crisis económica, con una inflación que llega al 115% interanual y una pobreza que supera el 40%, las elecciones obligatorias tuvieron una participación del 69%. Para ganar en primera vuelta, los candidatos deberán cosechar un 45% de los votos afirmativos o al menos un 40% con una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto al segundo. Si ninguno lo logra, los dos aspirantes más votados irán a un balotaje el 19 de noviembre.